Como diciendo, aquí viene un montón Encontrar la habitación de Luis. ¿Los puntos de experiencia? No Radio que veo, radio que enciendo porque no sé si vale para un trofeo ¿Estas ya las puedo entrar? En cualquier lado puede haber un coleccionable Y punkis, muchos punkis Hey Murphy, she's right here Another visitor? She's in a stable condition You know, something that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond Why don't you try talking to her? Now I'll leave you two alone A la postera Pues mucho no se va a enterar ese tan coma, amigo ¿Os está haciendo la dormida? ¿Que no parece? Take the body downstairs But there's no more room in the morgue Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend A corpse? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help Pip, pip Pip, pip ¿Qué? Recuerdos de Vietnam I've got 40 palp Course V-fib Ok, we gotta shock him Let's get the Ambu bag Stand clear, shock him Clear Alright, no pulse Let's go intracortiac epinephrine Ok everybody, clear Stand clear Alright, I think that's all we can do Let's call it Un poco de nuestro propio cuerpo Entiendo En el mismo cuerpo Entiendo Voy voy, espera Todo lo que haya para coger Que diría que solo eso La deja parte en cadáveres y no van a ir a preguntar para formar relaciones con ellos. ¿Hay algún link entre los cuerpos? En realidad hay. Nuestros cerdos eran muy pesados. Todos los cuerpos tenían sus cerebros intactos. No tomaron un único cuerpo que había documentado el trauma del cerebro. Tengo que decir que eran muy thorough. Eso es todo por mí, pero habla con el guardia de seguridad en el lobby. Él debería saber más. Ahora que te estoy mirando, ¿no te trabajé? Recuerdo esa línea de cueva. Salida, entonces. Ah, vale, pero ahora puedo hablar con gente. Supongo que serán misioncitas. Misioncitas de la zona. ¿Qué te dicen de la muerte de la morgue? Sí, sí, sé, 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 sé cómo operas. Pero sé cómo operas. He visto los shows. Así, déjame verlo para ti de manera que comprendas. Estimando que el incidente ocurrió en alrededor de 300 horas. Múltiples cuerpos enteraron en el G.M.H. desde el norte y luego se le pusieron a la B.L.A., luego, probablemente usaron en el E.F.S. para llegar a la M.O.R.G.U.E. ¿Qué puedes decirme sobre los perros? Lleguimos después. Lleguimos? ¿Dónde está? El hermano del otro. Eso fue muy útil. Gracias por vuestra cooperación. No hay problema. Solo porque no tengo una arma de servicio, o una arma de servicio, o una cruz, o un partner, o incluso una vestida de blanco, eso no significa que no puedo... Igual se ha abierto también ahora la otra... No, no parece. No hay problema. Sí. ¡Gracias! Vale, bueno, lo hacíamos porque hemos pasado el nivel anterior, pero bueno. Aquí nos llevaremos puntitos ricos. Espero. Desafío contra la ley de 9. Es que es una putada, tío, porque es por un puto punto. Vale, tenemos tres puntos de experiencia, no me extraña. Lo metemos todísimo ahí. ¿Qué es esto? Sí, quito esto. Capacidad del cargador. Ahora me va mejor. ¿Daño de arma? Sí, yo creo que así. Así va a ser. Vale, vale. Así va a ser por ahora. Me vale. No, 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 no. No, 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 no. Sí, y a laИ. ¿Vale? Visita la cárcel. Ahora tenemos que coger el coche abajo. Ah, vale, la cárcel del calabozo. Es que el Pacino va a ser una academia de policía, ¿verdad? A ver si con el arma mejorada la podemos hacer algo. No. No, no, no. Fatal, tío. Fatal. Creo que había que hacer 250 puntos. Ah, no, un revolvercillo o algo, ¿no? Va, va, puta mierda, tío. Increíble, o sea, le estaba disparando. Que no había margen de error, o nada. Ah, vale, si suponéis es porque está estropeado o algo así. Está flipando, ¿no? No creo que eso es totalmente verdad. Los otros policías me dieron un tiempo difícil porque el señor Becker me pidió a monitorearte. Pero creo que eso es lo que tiene que ser. Un policía debe estar listo. Pese a una arma diferente. Claro. Gracias, Robo. Vale, venga. Al coche. Al coche. Vale, al coche y no a la cárcel. Hombre, mira quién está aquí. Hombre, mira quién está aquí. ¿Por qué estás en esta caja? Vengo aquí a pensar que a veces la comida es mejor que en la cocina de la cocina. Eso es suministible. No. 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 Aquí te quedas. Un rato. Cancela. No, 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 no. No? Eh... Qué mala. Coger la foto. Coger la foto. No era la misma foto, se acabó imprimido. No, 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 no. Otra espaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para hacer su ejército. No, no, no. No, no. No, no. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Seguro. Bien, todos los levanten. Quiero que todos están en la disposición de SWAT. Sargent, ¿me vuelto a la caja? No creo que Becker me dará la tristeza si te dejaré salvar el dinero de OCP. Estás reintestado. Todos, salga. Me parece un poco al Wengheim de Nueva York. Y dicen que hay una bomba. Deberían ser locos pensar que la OCP les dejará de salir con su dinero. ¿Has visto alguna visión de Spike? No todavía. Pero estoy seguro que no hubieran tirado de una estufa sin su líder. ¿Qué es el plan? Déjame hacer esto claro. Es el plan SWAT. No eres parte de ello. Entonces vas a necesitar un nuevo plan. Nadie vigila esa, ¿no? Claro, claro. Super profesionales. Super profesionales. Super profesionales. Super profesionales. Super profesionales. Ni por qué no. Se edifica muy buena. No es un problema. No es un problema, no es un problema. El problema, correo. Es un problema, no sé. A ver qué. Parece que la pistola va un poquito más fina. Es un problema. Ah, que es competición también Esto se han ganado los policías también Me han barrido en esta Me van barriendo en esta, mejor dicho ¡Suscríbete! 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 ¿Tú deberías ir hacia el barco? ya entre tres ya que voy a ganar yo. A ver, punto de habilidad. La deducción la voy subiendo ya a tope. Y aquí ya me la quito. Hay una puerta armada en el modo de lock-down en frente de ti, encontré una manera de pasarla. Probablemente encontrar el lugar peor en la puerta, alrededor de la puerta, y cruzar por eso. Esto no van a venir, que hay escaleras. Un punto de habilidad para acceder. Muy débiles a las. Una otra puerta, pero no, no, es en esa dirección. Es gracioso porque hay un robot ahí caído, porque las escaleras se ha murchado, como en la película. Vale, esta pared que está ahí para reventar, claro. Qué tontería. Vale, esta pared que está ahí para reventar, claro. Qué tontería. No, 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 no. Simple $1. Come on boys, let's pop it, push, push, push! We can't fall behind! She can't have to be a team blood. I'm gonna kill ya. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si me theen. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Los documentos dicen algo sobre los costes adicionales. Creo que eso es una caja que la OCP colocó para escalar a la gente de sus hogares. Eso es solo una desesperación. Y necesito tiempo para demostrar que mi desesperación es verdad. Tienes tiempo en algunos de estos documentos que he encontrado. Si me detienes, los malditos de S.W.A.T. van a requerirlo. Eh... ¿Qué hago? Tengo nada que puedo decirte. Venga. Seguro que luego esto me vale para algo. No sé si solamente para las conversaciones o qué, pero bueno. Llega el despacho de la persona a cargo. Estoy. Vale, tengo que llegar allí. Por aquí. Pfff, vaya vuelta he dado. De tonto. No contribuiré a deprimir a mi empleador de su gracia y salvación. No. 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 Te quedo. Me gustaría ver que... Señor Becker, tú estás aún vivo. Только jugué vivo. Así os van diciendo que ya no pongo. ¿Quién mongoló el día? Lo encontré. Primera regla, llamar a los personales cualificados. Oh, no. Bien, dime lo que ves. Cuatro cables, verde, dos rojos, y azul. Cuatro cables? Entré. Es una explosión de C4 y parece que se ha hecho hecho. Sí, eso es lo que esperaba de los vultos. Cuatro conectores con un volumen diferente. ¿Cuál es el volumen más alto? 24 volts. Los cables llevan a la fuga. ¿La fuga parece que sea electrónica? Afirmativo. ¿Qué es lo que? No. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No. 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 Vale, cable verde A los de 12, pues puede ser No me deja elegir, así que Pues no, igual se me dejaba elegir ¿En serio? ¿En serio? ¿En este momento hay que hacerlo otra vez? Qué estupidez Qué estupidez, tiene que repetir este tramo O sea, así peta peta, tío Four cables, green, two reds, and blue Four cables, got it It is a C4 explosive, and seems to be homemade Yeah, that's what I'd expect from the street vultures Four connectors with different voltage What's the highest voltage? 24 volts Cables lead to the fuse Does the fuse appear to be electronic? Affirmative According to their actual... Vale, acá está, cable verde Vamos a repararnos Pero no me deja cambiar a otro cable Ah, vale, así, joder Vale, pues el rojo hemos dicho que no Pues el de 12 es el azul Este Y ahora sí sería el rojo Claro, espera Que hay dos rojos Este es el de abajo No sé si no It was just a minor incident Ready to get back to business Because I need to make a withdrawal Como ahora. Debería realmente revisar... No es malo. Esto es OCP. El dinero viene primero. Ahora. Abre el botón. Ahí está, señor. Bien. Ahora de mi camino. Lo ha limpiado todo, vamos. ¿Arnold? Vuelve con el dinero en el próximo... Vamos a ir. Deberías ser orgulloso de trabajar como un gran hombre. A este momento, pronto, no hay nadie para trabajar como él. ¿Ves lo que estoy hablando? Piazza boquete. Piazza boquete. ¡Hostias! No hay nada más. Es que me da mejor la pistola que otra cosa Me da mejor la pistola ahora mismo como la tengo configurada que cualquier rifle A ver si te lo digo Y encima como es munición infinita pues... Ahí vienen los moteros Acá tengo el automático ahora No 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 ¡Suscríbete! 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 a la mierda Le doy todo rato. Vida por aquí. Me curo. Vida por aquí. Que hubiera venido en la de la fábrica de cemento este. Vale. Me va infinitamente mejor. Che que le hemos bajado algo de capacidad. Ya está. Yo estoy escuchando, creep. Robocop. ¿Por qué te envió Wendell Antonovsky aquí? Esto fue una misión suicida. Que me va se envió. No. Me cuesta. No. No. Tengo una buena idea. Me cuesta. Que nos cuesta. Que nos cuesta. ¿Pero? No. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.